Música Estamos acá, en la Corte, en el último día de una de las más nefastas presidencias de la Corte que las judiciales tengamos memoria. No ha dejado cosas por hacer en contra de los trabajadores. Ha postergado nombramientos, ascensos, ha postergado la carrera de compañeros, ha incumplido con los acuerdos paritarios, ha prometido la devolución de los descuentos, no lo ha hecho. Y, por supuesto, la licencia laboral por violencia de género. Tienen que despertarse las mismas alertas y tienen que activarse los mismos mecanismos de protección que se activan en los casos de violencia familiar cuando una trabajadora del Poder Judicial denuncia por violencia o por acoso a un magistrado. Todas estas cosas no podrían haber avanzado sin el consentimiento y la decisión política de los otros cinco miembros de la Corte. Es que el año pasado hubo un gran acuerdo político entre la Corte y el Gobierno Provincial. Queremos convocatoria paritaria y queremos que la Corte se siente a discutir cada uno de los reclamos que quedaron sin resolver durante la presidencia pasada. por eso este día venimos a gritar anda tilda a cagar y no vuelva más